Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra del Pacheco. Estamos con el Dice Forge, no lo voy a decir en inglés porque me sale fatal. Y me he traído unos amigos que también tienen un nombre impronunciable que son los discípulos de Armitage. Ahí está. Armitage, o Armitage, no lo sé. Gracias por venir, Isma, un placer. Un placer. Penélope, gracias por estar aquí. Y me he traído a José, que es mi stalker favorito, que es de aquí, del barrio, y me ha dicho tío, llévame a jugar algún día, por favor, que si no, me va a dar un síncope. José, muchas gracias por venir. A ti. Así que vamos a jugar, como veis, a este juegazo que es súper bonito y que nos ha enviado nuestro amigo Manu de Hora de Jugar, de la tienda de Hora de Jugar, te mandamos un abrazote y lo estamos disfrutando. Como disclaimer, que es una palabra que justo me encanta, que yo en el alma, que está genial, que hay que usarla, vamos a usar esta especie de posicionadores que he cogido prestados del trabajo, ¿vale? Tengo cienes y cienes, ¿vale? Esto se tira, prácticamente. He cogido esto, que ayuda a quitarle la cara a los dados. Es wonderfuloso, totalmente perfecto, ¿vale? Esto es maravilloso. Los vendo a la bolsa de dos euros en la bolsa de... Y eso, a veces se parten, pero bueno, son gratis. Tengo cienes, de verdad, he cogido un montón para los amigos. Vamos a empezar, voy a bajar, hemos repartido el oro, yo tengo tres de oro, dos, uno y el cero, porque él es el último y al final se beneficia. Lo primero que vamos a hacer, pues todos, vamos a lanzar nuestros dados y vamos a sumar el resultado a nuestro traje, que son dos monedas más. Pues eso te lo sumas, dos puntos de gloria y uno de... Y los dados sin tocarlos los colocamos aquí encima, ¿vale? Vale. Pues ahora yo tengo que decidir qué hago, sumete también el de fuego, yo tengo que decidir qué hago, pues hombre, solo tengo cinco monedas, no tengo ningún tipo de recursos, así que yo voy a mejorar caras. Y como no puedo repetir cara, lo que voy a hacer, gastarme los cinco y me voy a comprar una de cuatro monedas y otra de tres. Venga, me voy a hacer uno de super oro, y me lo voy a poner todo al mismo dado, que va a ser al dado de luna, que está por aquí, no, este es el de sol, el dado de luna. Le voy a quitar esta carita, y le pongo el tres, y le voy a quitar esta cara, es que va a bam bam maravilloso, ¿vale? La última cara se queda arriba. Y con esto yo ya he terminado mi turno, esto está en el uno, ¿vale? Mi turno, y te tocaría a ti. Lanzamos. Lanzamos todos los dados otra vez, y los tenemos. Un oro y dos puntos de victoria. Pues un oro más, y dos primeros puntos de victoria. Sí, yo también los he pillado. El arte a las que juegas no me salió ni una vez. Vale, pues tengo cinco de oro, y como no tengo nada de piedras lunares ni solares, pues vamos aquí a comprar. La verdad es que la jugada que he hecho aquí, Pirú, mola, ¿eh? Mola, 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 mola. Me acuerdo que se me ha convencido. Me pillo, bueno, voy a contar los cinco. El típico truco de hago lo que haga Pirú. Exactamente, exactamente. Así si va bien bien y si va mal, he hecho la puta. Y tengo que elegir un dado, ¿no? Si quieres, si estudiar es inglés igual, me voy a faltar. A que vas maravilloso, dime que vas maravilloso. Va, vamos, o sea, me voy a comprar de esto un solo pa' casa, ¿verdad? Perfecto, pues ya. Yo paso en la bolsa. Vale, pues ahora igual, tú ya has terminado, pues te tomaré el dinero de golpe. Y todos lanzamos los dados, sí. Es así, se me falta saco dos. No estoy pillando, no me están saliendo las caras buenas, macho. Es que tengo cinco, que es lo mismo que tenéis vosotros, no sé si nada. Vale, el juego está súper equilibrado. Bueno, pero yo voy a cambiar, yo me voy a coger el mismo. Voy a cogerme esta, que vale cinco, justo. Vale, y tú puedes elegir entre el dinero o los puntos. Vale, muy bien. Y como no tiene esta, no puedes hacer nada más. Vale, pues, José. Lanzamos todos los dados. Bueno, cuando acabe Penélope, esperamos. Sí. Bueno, tirar. Vamos a tirar, venga, vamos a tirar. Joder, he cambiado las caras y no me ha salido... Pero ni una. Ni una. Bueno, aún me queda mi turno y tengo cuatro monedas, ¿qué puedo hacer? Vale. O que tengo cinco de oro, o que cojo... Pues un poco, puedes hacer un poco los otros. No, lo cojo como ella. Vale. Gástate el oro, que ya me ha sido el truco ese, se me ha olvidado. Y te cambias la cara, que ya. Y veis, las primeras dos turnas son muy sencillas, como además no hay casi de esto. No, no es muy sencillo. Sí, la verdad es que es bastante dinámico. Pasamos. Déjalo por encima, adelante. Pasamos a la ronda dos, y todos lanzamos los dos otra vez. Pero mira, también, también. Te ha salido mi nueva, eh. Pero a mí no. Pues me voy a necesitar cinco monedas, quedándome en uno, me voy a venir aquí y me voy a comprar esta. Hoy va, la que he liado. Y esta. Venga. Ahora sí que me voy a echar a oro, porque si no, yo ya, soy tonto, no sé qué me pasa. Cuatro. La siguiente ronda, de hecho, cuando vuelva a tocar, habrá hasta perdido oro, seguramente. Ya estará todas las caras tiene en oro, menos la que tiene en la luna y la que tiene en los puntos de gloria. Es que lo mismo está la cambio. Vale. Muy bien. Pues, bueno, verá, lanzamos. Lanzamos los dados. Siempre lo mismo. Cuatro. Y uno por aquí. Vale, a ver, tengo seis de oro. Y tengo dos de luna. Pues ya con luna podrías comprar alguna cosita. ¿Este qué hacía? ¿Me permitía tirar un dado? Te da igual, porque tienes dos de luna. Ese vale tres. Ah, ciertamente. Este mola, este mola, porque te permite repetir un dado todos tus turnos una vez. Ese está guay, ¿vale? Venga, pues vamos a pillar. Porque para estos a lo mejor es un poquito pronto, porque todavía no hay tanto oro y todavía no tienes tanto gusto. Entonces me voy aquí, ¿no? Pago mis dos piedras de luna. Eso es. Y te pillas esa carta. Y me pillo la carta. Le das la vuelta y te la pones cerca. Y esto es preparante, ¿no? Sí, exacto. Y es voluntario. Si quiero relanzar un dado y si no, no. No hay ninguna razón para que no quieras lanzar un dado. O sea, yo pensaba que sustituía el valor. No, no, no. Se ha pillado y luego además se suma. Se suma. Se ha pillado. Se ha pillado. Bueno, bueno. Se ha pillado. Lo he podido ver Liz, si queréis. Vale. ¿Ya está? Sí. Pues tiramos todos a través de los dados. Hombre, por fin. Pues... Tres, uno, cuatro. Que son diez. Uno de oro y dos. ¿Ves? Ya me ha salido dos veces que he dado la de cuatro. Ya me he hinchado de dinero. Y lo mejor es que tengo dos de piedra para hacer un turno. El siguiente turno voy a comprar caras y me voy a hacer cosas. Ah, está de ello. Puedo tirar otro dado, ¿sabes? ¿No? No, no. Eso es... No. Es cuando seas tu turno. En tu fase. Ah, vale, vale. Además primero va a tirar el dado, luego esto y después la fase de la fase. La fase dos. Exacto, la fase dos. Vale. Vale, pues yo como tengo una piedra solar, me voy a ir aquí. Voy a gastar mi piedra solar. Y voy a cogerme esta. Vale. Pues eso le va a permitir, le das la vuelta y en su turno, en la misma fase dos, podrá cambiar dinero por el punto de gloria. Es una buena carta. Sí, yo lo he estado superando, digo... Sí, o sea, hay que pillarle algún momento. Se puede obtener varias copias de la misma carta, ¿eh? En un momento dado. Sí, sí, incluso pues pierde más de esta, así que así no lo tengan otro. Eso ya es lo que quieras hacer. Vale, vale. José, te toca. Tiramos todos el dado. Tengo una pregunta. Sí. Si me cojo otra copia de esta misma carta... Ahí es el efecto dos veces. Cada carta solo se puede hacer el efecto una vez. Si tienes dos, pues cada carta una vez, dos efectos. Un poco... Madre mía, madre mía. Un poco intuitivo, o sea que... Sí, si de oro lo rompo, o sea, ya no me queda más canal, pues lo pierdes. Ah, se pierde, no puede tener más de doce, ¿no? No, pues tener más de doce, a menos que te compres esta carta. O esta y empieces a meter ahí, que es lo que yo voy a hacer ahora, de trepillar mesa. Porque claro, no tengo luna. Vale. Pues tú eso. Gasto una lunar. Una solar, esa es solar. Es solar. Y lo pongo con ella, ¿se puede? Sí. Lo único que hay ahora viene aquí... Eso es, a mí me echa y yo tiro los dados. Y tú lanzas los dos dados, los dos dados y te sumas algo. Pues vamos a necesitar más. Y tú, José, es la que quieras. Es... Buena lección. Automáticamente te subes tres y tres. Vale. Tres de oro. Sí. Y tres de... Tres de luna. Vale. Vale, y esa la dejas ahí, da la vuelta y ya está. Vale. Esos eran puntos que sumaremos al final de la partida. Esa era de efecto inmediato, ¿no? Sí. Exacto. Ronda tres. Volvemos a tirar los dados. Ya veis que esto va súper rápido. Mira, no he perdido dinero. Vale. Pues a ver, lo primero que hago yo es venirme aquí. Tengo once monedas. A ver. Pues... Me voy a pillar esta de seis y esta de cuatro. Esta mejor. A elegir cada vez lo que yo quiera. Vale. Y estas dos van a ir a mi... A mi lunas. A mi lunas. Vale. Ah, no, es mi solar. Vale. Bueno, da igual. Y la última que pongo se queda aquí. Ahora, yo gasto dos... Me he gastado... No me lo he bajado. ¿Veis qué idiota soy? Diez. Me he quedado con uno. Podría gastar dos de estos para hacer otra acción. Pero ya no... Ya no tengo recursos. Así que no me merece la pena. Me lo guardo para hacerlo después. En otro turno. Te toca. Pues lanzamos, ¿no? Lanzamos. Anda, mira. Cinco minutos de victoria. Una piedra solar. Y ahora, como si es mi turno, se puede volver a bajar un dado, ¿no? Efectivamente. ¿Puedo mirar las caras? Sí, sí. Para que cuando tengo todo el dinero... La regla dice que en cualquier momento puedes mirar las caras. Siempre que cuando el dado se quede como estaba. Y el oro le pierdo porque como ya tengo doce... Sí. Vale. Estando aquí puedo ir aquí, ¿no? A pillar... Sí, no te mueves. Vale. Pues vamos a ver. Nos vamos a pillar... Esta que cuesta cinco. Vale. Nos quedamos en siete. Y esta que cuesta cuatro. Esa mola, ¿eh? ¡Hombre! Está muy guapa. Vale. Esto me lo voy a ahorrar. Vale, pues... Vamos a ver a dónde lo cambiamos. Vamos a poner... Aquí. Y ya está. Podéis, podéis continuar. Pues... Le toca a Penélope. Tiramos todos los dados. Cinco. Cinco. Vale. Yo voy a cogerme los puntos de victoria, que serían cuatro. Así que ya me pongo en diez, porque estoy en ocho, ¿no? Y me pondría en dos. ¿Los puntos son cuatro? Son dos, ¿no? Ah, vale. Perdón, no había visto el otro lado. Sí, tengo las dos. Vale, vale. Y ahora, en la fase dos, podrías utilizar esto si quieres. Podrías gastar tres de oro para cuatro de victoria. Pues sí, es verdad. También había un día. Además, te renta, porque vas a tirar el dado un montón de veces hasta que te vuelva a tocar. Y ahora ya es tu fase de acción. Sí. ¿Qué había pensado yo? Vale. Pues voy a volver a venirme aquí. Pues sacas el azul y tú lanzas tus dos dados una vez. Igual, es un malo que te se va. Está forrado, ¿eh? Sí, sí. Pues lo pierdes. Y con la piedra solar voy a coger esta. Muy bien. Pues inmediatamente te sumas eso. Voy a bajarme la piedra solar. Voy a sumarme tres de oro y tres de luna. Y la dejo acá. Ahí, donde quieras. Con la piedra es que luego al final dan a puntitos. Vale, pues ya no empezaste nada más. José, te toca. Todos lanzamos los dados. Bien, bien, bien. No me está saliendo ni un recurso. Siete de oro. Siete de oro. Que lo mismo caer. Vale. Pues... Yo voy contento. ¿Ya? Sí. El gasto todo por el oro. Los doce, vale. Vale. Qué bruto eres. El tío. Y... Y cojo uno de estos. Vale. Este cojo. Sí, ese te da los cuatro recursos. Uno de cada. Eso es. Vale. Y... Ahora podrías... ¿Puedo seguir gastando más? ¿Dale aquí? Podrías gastar estos dos, llevándolo a cero y a cero a otra acción. Que podría ser coger una de estas cartas. Vale. O de esto a mí. Vale. Cojo... Sí, pero primero, no, no. Primero, si quieres hacer otra acción, tienes que gastar dos de estos. Dos de estos. Obligatoriamente, sí. Y ahora puedes hacer otra acción. Vale. Pues gasto un lunar y cojo una carta. Vale. Lo cambio aquí. No, no, a mí. Y te coges a ver lo que quieras. Vale. Pues eso lo que te da es el poder tener más de todo. Ah, pues ponte la ahí. De verdad. Póngatela y eso te lo que da. Vale. Pues vamos al azar. A ver si hay suerte me sale una luna o un sol. Porque si no, no, no me voy a hacer nada. Pues... Estoy teniendo muy mala suerte. Bueno, pues... Pues me voy a comprar. Venga. Pues a ver. Compro esta. Usa el pinchito. Está bien, de verdad. Once. Me quedo en uno. Y le pongo estas caras. A ver, que tengo por aquí. Esta. Ay, qué ruina, de verdad. Perdí ahí un mogollón de turno. Qué ruina. Y ya está. Vale, ahora ya solo tengo una cara con un uno. Digo yo que me saldrán cosas guays. Vale, ya no he hablado más. Te toca. Vale, venga. Lanzamos dos. Dos, tres, pierdo. Bueno, y puedo relanzar uno. Nada. Otra de oro. Vale, tengo doce. Vamos a ver. Vamos a ver. Me podía gastar tres. Tres, para meter esa. Venga, si me voy a gastar de momento me gasto tres. Y me pillo esta de cuatro. Y ahora, si me gasto seis. Sí, me voy a gastar otras seis. Me quedo en tres. Y me pillo una de luna. Así que vamos a ver. Aquí tenemos la luna. Vamos a quitar este de uno. Mientras él y has cambiado. Esta que... Esta, primero te da unos cuantos puntitos. Y se permite tirar los dos dados dos veces. ¿Has hecho esto, por cierto? Sí, pero me ha salido otra vez otro. Vale, no me he fijado y lo hemos olvidado. Y esta es la mezcala, que vale cinco y cinco, pero claro, te da un cero puntos. Claro. Vale, y ahora puedo gastar dos de piedra lunar para hacer otra acción, ¿no? Solar. Eso, solar. Vale, pues me las gasto. Y quiero ir aquí. Pues igual, vas, te mueves, a él le llevas a su sitio y tú vuelves a lanzar los dos dados. Más rico. No, no, le estoy saliendo. Está siempre estorbando. Vale, y ahora me gasto una de piedra lunar y me cojo un martillo este de tor. Muy bien jugado. Le das la vuelta, te doy un monigote. Y a partir de ahora a hincharte. Bueno, intentarlo. Cada vez que recibas oro, estás ahí. Lo que tú quieras, ¿vale? Si recibes cuatro, puedes subir dos aquí, dos aquí. Ah, lo puedo... Vale, vale, vale. Y eso lo vale para dos veces, ¿no? O sea, el recorrido entero. Sí, la única regla es eso. Cada vez que recibas oro. No en tu turno. Bueno, pues dale, ya. Vale, ¿ya estamos? Pues repetimos. Tiramos dados todos. Bueno, pues miro una lunar. Y tres de oro. Vamos a ir por aquí. Vale, pues... ¿Esto lo moví o no lo moví? Sí. Vale. Sí lo moví. Sí. Luego no se echarán la bronca, porque lo está bien. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, esto sería antes de hacer la bronca. Ahora sería, sí, exacto. Entonces voy a gastar tres. Y me coloco cuatro. Voy a moverme aquí, porque voy a coger esa, porque tengo seis, o sea que gasto los seis. Te llevas esta y puedes lanzar eso dos veces, dos dados dos veces. Vale, es defecto inmediato, así que lo tengo que hacer ahora. Tengo que hacer. Tengo que tener muchos puntos. Tengo que tener muchos puntos. Subiría dos. Y otros dos, que solo subo uno. Sí, solo subo uno. Ahora, si gasto los dos de solar podría hacer otra acción. Sí, que podría ser forjar dados. Comprar. Es que estoy pensando en eso. Entonces voy a gastarlos y voy a comprar... Tengo 12. Voy a comprar esta, la que se puede elegir. Voy a poner en este. Lo apunto. Y ya está. Vale. Lanzamos todo. Lanzamos. Tres. Y voy a cogerme uno de los dos. Esta cara sí que moda. Tres. Vale. Pues, Josi. Voy yo. Bueno, hemos tirado ya, ¿no? Hemos tirado, sí. Con lo que has sacado, te toca tirar atrás. Que no hay que tirar atrás. No, que no hay que tirar. Que ya habías tirado atrás, ¿no? Sí. Vale. Pues, ya gasto ya, ¿no? Sí. Vale, gasto... Gasto... Todo el oro. Vale, que me sobra. Y me compro una piedosla. Vale. La próxima es la que quieras. Y como no tienes para hacer más acciones... Digo yo. Yo la compré cuatro veces. Y yo creo que no he usado piedras de estas para repetir el turno, ¿no? No. Con lo cual he tenido que ir en el turno uno, en el turno dos, en el turno tres y en el turno cuatro. Vale. Así que ahora hemos terminado y empezamos en el turno cinco. Tiene que ser así. Perfecto. Vale. Me parecía que sí. Y si no, tampoco pasa nada. Pues ahora todos lanzamos los dados otra vez. Uno y uno. Cuatro. Y yo, pues, decido a ver... ¿Dónde voy? Pues... Lo que voy a hacer es lo primero. Por fin salgo de aquí. Estaba deseando. Es que estoy negro ya. Me vengo... ¿Me he dejado aquí? Ah, os habéis equivocado los colores, sí. Sí, eso no. Y este... ¿Tú aquí? ¿Compraste ese site? Yo creo que fue aquí. No, estaba aquí. No, estaba aquí porque le habían echado. Ah, vale. No estaba aquí porque le habían echado, sí. Perdona. No pasa nada, tampoco. No, sí pasa. No, sí pasa, sí pasa. Me vengo aquí, así que el negro le hace sus dos dados. Pago una piedra de estas. Bien, bien, bien. Y me cojo lo del... Lo del martillo, ¿vale? Un, dos. Bien, uno. Porque tengo todas las caras de oro, voy a empezar a pillarlo como un animal, en teoría. Y ahora, gasto dos piedras solares para hacer atracción. Me vengo aquí y por una piedra me cojo esta. ¿Esto qué era? La ronda. Lo que marca cuando acaba la partida. Y ya está. Ya he terminado. Y más. Bueno, vamos. Pasamos a dos, chicos. Bien. Cuatro y una, cinco. Vamos a ponerlos por aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y puedo volver a lanzar un dado. Este. Muy bien. Seis. Uy, creo que llego, ¿no? Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y se rasetea a cero, ¿no? Cuatro, de hecho. Este es el cuatro, ¿vale? Cuatro. Llegaría con dos. Y si quieres meterle cinco y seis lo puedes hacer. Sí, sí, sí. Y me llevo diez puntos. Diez puntitos. Porque has llegado la primera vez. Ay, perfecto. 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 Tengo un rato currándomelo y tú. Sí. Esto es a seis. Yo espero ser como tú de mayor, ¿vale? Así tengo esto. Vale. Y ahora me quiero ir aquí. Y me gasto cinco de piedra lunar. Y me cojo esta carta. Vale. Te permite coger la cabeza, la cara de las tres. Y ponérsela al lado que tú quieras. A ver. Esa se te queda boca abajo. Y son puntos al final. Pues vamos a quitar unas estas de una. Porque es inmediato, ¿no? Sí. Y ponemos esta. Perfecto. Que guay. Pues con eso te puedes hinchar también, ¿no? Sí. Te caí en la intención. Pero vamos a ver si sale. Vale. Y ahora tu acción. Porque todavía no has hecho acción. Ah, bueno. Sí, sí. Perdón. Sí, sí. Es que como no tengo piedra solar no puedo... Pues tiramos todos. Dados. No estoy sacando nada de oro, ¿eh? Mira que tengo caras con oro. Tres, cuatro y cinco. Quédate. Qué robo con esto. Ya está. Las piedras solares siempre molan porque te permiten hacer las cosas Sí, pero he estado mirando a ver si quería algo concreto con lunar Porque digo, si quiero algo con lunar concreto, ¿sabes? También miralo, ¿eh? Sí, porque la verdad que en ese turno no vas a poder hacer las dos cosas Cuando no tienes... No, pero bueno, yo soy de ir ahí... Claro, yo perdí antes también un turno por lo mismo, no tenía nada y digo, bueno, pues nada, pues lo pierdo Vale, pues... Bueno, pero incluso podría gastarlas y comprar Podrías comprar o incluso podrías comprar algo de dos ¿Cuánto tienes en sueldo? Podrías comprar una carta de estas de uno también Podrías comprar esta que te da esto más esto O otra de esas No tienes a lo mejor tanto oro como para tener dos cartas de esas No, no tengo tanto Creo yo Pero sí Venga, me voy a venir aquí Vale He cogido otra vez el suyo Me voy a coger el mío, está bien Vale, pues yo relazo mis dos dados Cinco, lo meto aquí Me quito una solar Y me cojo esta de efecto inmediato Y me cojo tres y tres Si hubieras tenido un puntito más solar, podéis hacer a la otra acción, te ha salido superguay Te ha salido superguay Todo llega, todo llega Vale, pues tiramos ahora todos ¿Tú todos? ¿Tú todos? ¿Tú todos? Anda, mira Pues aquí meto cuatro Dos lunares Y otro solar Y dos más Mira, se me ha olvidado Tenía que haber ido a esto Pues si tienes algo da igual, ¿eh? No, no Vale, pues para la próxima Para la próxima Vale, pues eso, tus acciones Tú decides ¿Voy yo, no? Sí Vale Pues vos lo tienes, intenta hacer una acción, compra alguna carta solar y... o lunar y luego repitación Vale, pues me compro... me compro una de estas Vale, acción Compro este Que no sé qué hacía Pues repites un soldado en la fase 2 del turno, o sea, al principio del turno casi Vale Ponte la vuelta, que se vea Y si gastas dos solares, puedes comprar una solar de hasta tres No, ahora me compro... Ah, bueno, te puedes ir a comprar dos, esperamos, tienes solo cuatro monedas Sí, lo verás La gasto las cuatro monedas Vale Y me compro... Este Vale, perfecto Muy bien, pues ahora sí Pero tenías que gastar dos solares ¿Pero la gastaste a las dos solares? Sí, la gasté Ah Y no, otra cosa Vale, te he tenido un montón Ah, vale Creo, vamos, a lo mejor... Tienes toda la gente que no tengo yo Aquí tengo, eh, contra mí No, no Bueno, pues lanzamos Venga ¿Has movido tu turno? Dos puntos de victoria ¿Eh? Sí, sí Cuatro ¿La gasto, esto? No, en tu turno Sí Sí Vale, y ahora yo Pues... Me vengo... Aquí Gasto la lunar Y me compro la pasión ¿Vale? Es que estoy a... Acabo de perder uno solar Es que tiene tanto solar Es que tiene tanto solar Claro que es un plan que me da Es que necesitas pasar también, tío Y... Gasto dos Para venirme a comprar Alguna cosita chula ¿Qué va a ser? Va a ser... Tengo... Tengo cuatro Podría comprarme la de los 14 puntacos Que no es grabar Que duda, eh, que duda Si fuera fácil Pero no, mira, me vengo aquí mejor Gasto... Eh... Uno y me compro esta carta Vale Que me da tres Y tres Uno, dos Y tres Y me da diez puntos automáticos Y no hice esto, se me olvidó También, ¿no? ¿Puedo hacer? Sí, sí, sí Cuatro Vale Ok Te toca Pues bueno, lanzamos Lanzamos con los dados Pues mira, tengo tres lunares Qué putra Me pongo aquí en cinco Y puedo volver a lanzar un dado Mmm... Un super dado de oro Este tiene seis Creo que este tiene el de cuatro Bueno, solo una Pues esa de oro la vamos a poner... Venga, aquí Venga, ya te quedaré con la otra Porque voy a gastar cuatro de lunar Ya que estamos Uh-huh Me quedo con una Y me llevo esta que da... Doce puntacos Doce puntacos, así porque sí, ¿no? Sí, esa la sumamos al final Vale Doce puntacos, ya está Sí, sí Pues... Tiremos todos Vamos, chicos Tiremos Tiremos Dos de oro Y uno de oro Que lo subo aquí Bueno, voy a cambiarlo el oro Que luego se me olvida Eso es 4 Vale Y... Ya cojo cualquier peor que no sea mio Que lo sepáis Estáis todos en peligro cuando yo muevo Me voy a mover aquí Así que he hecho Estás obligada a lanzar tus dos daditos Está guay, te viene muy bien Me mola, hombre Pues voy a gastar 4 aquí Y las otras 2 aquí Y te sumas 15 puntos 15 puntagos Que serían 10 aquí 1, 2, 3, 4 y 5 Ahí estamos Y una piedra solar además Gracias Yo a todo esto iba a comprar una La de... Vale Voy a comprar... La de por 3 Vale Su carta, señorita Y bueno, la coge... Me pilla más cerca La manía que tengo de... Y... Voy a gastar Mis dos puntos solares Mis dos puntos solares Porque voy a comprar una cara de dado también Y... Y voy a gastar... 8 para comprar... De 3 Muy bien Pues... Preparamos los dados Sí, tirando... Yo ahora... Sigue... 1, 2, 3, 2 Muy bien... Muy bien... Muy bien... Mmm... Mmm... Pues José, es tu turno... Ya estoy adotado... A ver qué puedes hacer... Tienes mucho... Mucho solar... Mira si puedes pillar un par de cositas solares... Esto nos quita recursos... Esto te da puntos directamente... Está guay... Vale... Vale... Esto te da una cara que te... Que nos copia... La cara que tengamos... ¿Qué me da puntos? Esto te da 14 puntos... Vale... Vale... ¿Ya voy yo? Sí, sí... Gasto... Estamos a 7... Me quedaría 3... ¿No? Sí... Vale... Sí... Y me coloco aquí... Y te pillas esa... Y me cojo hasta... Ope... 14 puntos... Vale... Ahí ya está... Vale... Ah bueno... No has tirado... Repito... Sí... Vale... ¿Gasto 2 solares ya? Para repetir... Sí... Y puedes irte a comprar alguna cara de dado... Con el oro que tienes... Vale... Me compro... ¿Esto qué es? Esas no se ponen... Claro... Esas se consiguen con cartas... Vale... Pues entonces... Mmm... A ver... Vamos al 7... Mmm... Venga... Me gasto este... Queda luna... Te llevas una de primera luna... Vale... 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 Pues... Ronda 7... La que vamos a lanzar ahora... Tu 1... Sí... Vamos calentándolo... Davidos... Y lanzamos... No puedo creer... 7 de oro... Por Dios... Esto ya no lo puedo seguir... No... Tendrías que coger otra carta... Bueno... Vale... Pues a ver... Vale... Pues pongo uno aquí... Y... Ahí está... Gasto 3 de oro... 2... 3... Y subo 4... Y... Gasto 4... Para venirme aquí... Y comprar... No... 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 Y lanzas tus dados... Este es un aseso... Vale... ¡Listo! Pues venga... Nos damos... Una piedra a solar... Dos puntos de victoria... Y... Puedo relanzar... Un dado... Que es una de oro... Que no puedo gastar... Vale... Vamos a ver... ¿Dónde estamos? Vale... Esa que podría comprar... Y luego gasto la solar... Para hacer una canestra... Vale... ¿Y qué me puedo comprar? Una parte... No sé... No sé... No sé si coger... La de 4 puntos de victoria... Pero es que lo mismo... Que me salgan... Me va a salir pocas veces... Ya para que la C quedan... Me va a salir poco... Pues piedras ahora hay... Porque me va a permitir la C... Me voy a gastar 8... Me quedo con 4... Y me voy a pillar la de los... Sí... Para que así... Ya pueden hacer unas cosillas... Espera... Que aquí tengo la cara de 3 por 3... Mejor que este... Sí... El otro día me hice un dado solar... Prácticamente todo... Y... Igual... Y otro dado de dinero... Y con eso iba yo funcionando... Vale... Y... Ahora... Me gasto las dos de piedra solar... Para ir aquí... Y... Y vamos a hacer caso a Piru... Que sabe de estas cosas... Y me gasto... Una... De piedra lunar... Y me cojo otra carta... De estas... De estas... Sí... Puedes cogértela... Quedártela... Porque te la... De algún punto de victoria... Y funciona igual... Vale... Y de aquí volvemos a empezar... Eso es... A ver si me da tiempo a... Son... Sí... Son dos rondas... Yo creo que sí que te da tiempo... Por lo menos a pillar la de 10... Vale... Ya hemos terminado... Pues lanzamos la otra vez... Un... 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 Quiero piedra solar... Ya... Necesito... Lo dices como un adicto... Piedra solar... Jajaja... Pues... 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 Si... Usamos, la pida he... Hay que me dejar de porta high-surf... Se va a la paranquilla... Piadra-f retías... Es complicado habla... Es una de esas cosas... Sí... Se... Claro que cuando te salgas... Es la leche... Si te sale con la de 06... Pues... Sí... Ya de esa cosa... Se salió la mira... No te convierte... Me despierta... Voy a gastar dos Voy a coger esta de tres Vale, hiciste lo que puedes pasar Y eso es todo lo que tengo que aportar No hago más que cambiar caras y me salen siempre las mismas Estas cambiando todo el rato la misma Eso me ha pasado a mi al principio en la partida Voy yo, no? Si, esta era ya la tira la tuya Ahora si lo guardo no Si, ahora tiras el resalto Pues uno madrillo Vale Pues según tienes puedes ir a reforjar caras Cuando llegue hasta aquí ya lo puedes firmar, no? Si, si, con eso Sería once por ejemplo, no? Exacto, eso es Vale Tengo catorce Pues mira si te puedes pillar dos caras de grados Aunque ya nos hemos comido todo Pero mira, con catorce si que te podrías pillar estas dos La de solar y la de luz Si, estaría muy bien La contraria Cojo esta Vale Vale Y... Y... Y ya esta Y... Si, ya esta Pues penúltima ronda Uf Mucha presión Bien, bien, bien Bien, lo que yo quería Me ha salido muy bien, eh? Pues a mi no 15 puntos 6 Y 2 Más Yo juego por energía No tengo ningún tipo de... Vale Vale Vale, pues a ver Cojo Al dato Verá Yo soy verde Me vengo aquí Me gasto 5 5 Aaaaah Dios Y me cojo El tordo enorme, vale? De 26 puntacos Ostras Ostras Vale, ahora gasto 3 Y me gasto... Me gano 4 puntos más No, madre mía Ya esta 45 más lo que tengan cartas A esto se le llama acusar 45 puntos tiene, dale Para lo que tengan cartas Ojo adelante Bueno, a ver 5 1, 2, 3, 4, 5 Vale, justo llegamos Y me llevo 10 puntos Y voy a relanzar un dado Mmm... Pues ya tiraste y tiene el x3 Bueno, gracias Bueno, me ha salido... Esto lo puedes poner aquí con el 2 Y sumarte los 6 Vale Ah, pues le queda otra vuelta 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Bueno, te dará tiempo, si Es posible, es posible Vale, y ahora... Sí veces Como no vamos a poder... Comprar... No... No veo yo así Además tengo 4 de oro tampoco... Ya hay un momento en el que comprar dados no te renta Sí, tampoco No te renta más intentar hacer 2 acciones Comprar por ejemplo 2 cartas azules De luna De luna pasa que... Es que tengo 6 Oh, perfecto Ah, vale, que hay 4 Es verdad Es verdad Perfecto Se puede hacer, ¿no? Sí, sí Lo que pasa es que tengo que gastar 2 de solar, ¿no? Para hacer las 2 Para hacer las 2, ¿no? Bueno, venga, pues me muevo aquí Me gasto 2 de luna Me cojo esta que me permite volver a lanzar otro dado Que puede ser el mismo también O sea que eso ya lo decís tú cuando lo juegues Eso ya lo estoy eligiendo Y ahora me gasto las 2 de piedra solar Para hacer otra acción Muevo al naranja A su casa Que te permite re lanzar tus 2 dados Y me gasto las 4 Y me cojo otra carta Esta de 12 que ve bien Sí Sí, el juego te dice que estas las apiles en un montón Y estas las puedes... Vamos, maniambiamos Esta la puedes poner una encima de la otra Vale Porque son iguales Sí Ese sería el símbolo Símbolo Para ahorrar espacio en la mesa Y este igual, este que ya lo has resuelto Pues la pones con las otras Pues, perfecto Vale ¿Ya hemos acabado? Sí Pues espera, nota, ahí te toca Me gastamos 3 y 10 Hombre Y yo digo esto lo que quiera Pues va a ser... Pues 3 y 3 Voy a recoger 6 Uno rojo Venga 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 Tengo 2 de la masa A ver si me sale otro rojo Y puedo hacer 2 acciones Bueno, voy a resolver esto Pero luego... No suelo un panel Y... Como tengo... 3 de piedra lunar Voy a irme aquí Vale Eso significa que todos lanzamos los dados Y tú te quedas con 2 caras que es la que sea Estos dados no nos los sumamos, eh Solo los lanzamos Voy a empezar el por 3 ahora No los sumes Pues ahora te puedes quedar... Pues mira, esto tiene uno de cada Los 4 Y dinero y por ahí Eso ya lo que tú quieras Vale, me quedo con una cara Con 2 caras Con 2 caras Pero no tiene que ser del mismo jugador No, puede ser lo que quieras De hecho si eres lista Te puedes coger esta Y esta por ejemplo Y como tienes 2 piedras Eh... De oro Perdón 2 piedras solares Hace duración más Sí, realmente muchos recursos Hace muchos Bueno Estos los he gastado Ah, vale Que te has gastado Sí Bueno, algo por tirar, eh Me voy a coger estos Y me voy a coger estos Vale Pues súmalo Todo esto a... A tu track Vale Sumo estos 2 Y voy a poner una de solares No, estos son los 4 símbolos Ah, son los 4 Sí Tienen un más ahí Vale Entonces pues sumo Una de cada Perfecto Tu da Nada Y ya está, ya lo hace nada más No tienes más No Pues no estamos Tiramos todos los dados Bien, bien 5, ya me ha llegado de sobra 1, 2 y 3 Tengo 1 y 2 Y son 15 más Que son 50 Estamos en el turno 8, ¿no? Sí Que da el último turno Este es tu turno, de hecho Tú decides ahora qué quieres hacer ¿Ya? Sí, sí ¿Ya? Bueno Me gasto... Me gasto... Me gasto... Me gasto... Y necesitamos lo que estamos... Uuuuuh... Dios mío... Tú menos tú, tú no Yo soy mono No, tú no haces nada Tú no lo tiras No, bueno... Entonces... Ah, yo... Tirado, eh... Me tengo que quitar... Me has hecho... Que sepas que me has jodido bastante, eh Vale... El perder dos de estas... Pua... Pues nada... Si no tienes... Pues no lo pierdes, evidentemente Tengo un menos uno Vale... Y... Última ronda... Lanzamos todos los dados... Cuatro y dos... Dos... Vale... Tres de dos... Pueden subir... Cuatro... Y tengo seis... Con seis que puedo comprar... Podría comprar esta... Y a ver si hay suerte... Y puedo hacer otra cien más... Pues a ver... Yo lo que hago aquí es que... Compro esta que vale seis... Y me da... Eh... Dos... Tirar dos veces el dado... Los dos dados... Vamos... Los dos dados dos veces... Perfectísimo... Y la segunda... Dos puticos más... Vale... Lo único que... Si gastara dos... Para hacer más cosas... No tendría... Tampoco... Más tutía... No hay nada más que hacer... Así que... Pues no hago nada más... No tengo más acción... Yo ya he terminado... Bueno... Pues bueno... Vamos allá... Sigo lanzando... Bueno... Pues me han salido... Cuatro... Voy a sumar dos puntos de victoria... Porque el dinero... Ya... Poco me va a valer... Y siete... Ah... Bueno... Y puedo relanzar un dado... Pues... Este que tiene los puntos de victoria... Mira... Un punto de victoria... Vale... Y hacer... Pues... Pocas cosas... Porque no... No tengo nada... Puedo comprar... Pero es que ya no voy a volver a... Me vas a volver a lanzar... Claro... Entonces... Pues se puede pasar... Si... No... Puede ser que no hace nada... Pues nada... Pues yo paso... Porque ya no... Muy bien... Pues venga... Tiramos... Ahora, ¿no? Ahora... Tenemos doce de oro... Ahora, ¿no? Sí... Siempre pasa... Uso mi carta para gastar tres... Esto lo puse yo mal... Yo me he sumado ya mis puntos... Tengo... Ciento tres puntos... Ciento... Tres puntos... Vale... Bueno... Creo que ya... Nos vamos a la micatónica... Hola... Qué bien queda aquí el... L100... ¿Verdad? Ahí... Bueno... Voy a gastar... Las... Tres piedras lunares... Para cogerme... Ah... Eso ya... Me cojo esta... Con las tres piedras lunares... Vale... Eso hace que todos... Hacemos el lado... Y tú te quedas dos caras... Vale... Lo demás... No lo sumamos... Pues... 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 Todo menos tú... Perdona... Tú no lo lanzabas... Te lo he dicho mal... Todo menos tú... O sea... Puedes elegir la cara... Pero no las tuyas... Eso es... Vale... Pues voy a coger las suyas... Dos puntos de victoria... Sí... Vale... Muy bien... Has acabado... Sí... José... Lanzamos todos los dados... Otra vez... Otra vez... Sí... Sí... La cara de tres... No nos ha gustado... Está renegando... Pues... Me hubiera pasado... Un par de rondas... Vaya genial... Vale... Yo me compro... Comprar los dados... Ya no vale para nada... Vale... Cogas esta carta... Y... Relanzas los dados dos veces... Si hay suerte... Y te sale... Piedra solar... Podrás hacer otra acción... Pues mira... Una acción... Solar... Uno de cada... De esos... Vale... Aquí es... Es uno de cada... Hay que subirlo en todo... Es una moneda... Ah... De todo es... Y de victoria... Pues yo puedo sumarme uno a uno... Pues así te va... Y este... Este es el otro que te queda... Vale... O sea que ahora mismo... Podrías gastar dos... Vale... Y comprar otra carta... Comprar una carta de uno... O una carta de dos... Incluso tiene que volver a tirar... Porque era dos veces... Ah... Perdona... O sea que todavía tiene más posibilidades... Los dos dados... Vale... Pues si... Un solar... Otra de esta... Sí... Otra de esta... Otra de esta... Pero bueno... Solo puedes gastarlo una vez por turno... Que ya te lo he bajado yo... Vale... Que ahora puedes comprar... O una carta de tres... O una de cuatro... Una de tres... Vamos... Y... Esto te da... Esto te da... Esto te da doce... Pues esta... Sí... Bueno... Esta no quita la cara... Pero es mejor esta yo creo... Vale... Entonces... No sale nunca... 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 Hecho esto... Ya hemos terminado... Pues ahora cogeis... Todas las cartas... Le das la vuelta... Y la sumáis... Vale... Estas no daban... Creo... Las de Martillo... Igual... Tú le das la vuelta... Y la sumas... Sumando las dos... Y las cuatro... Cuatro... Dos puntos... Más quince... Pues son... Cuarenta aquí... Cincuenta y tres... No cincuenta... Eh... Y aquí ocho... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Y aquí... Vale... Sesenta y tres... Vale... Hay una regla que dice... Si sacáis una puntuación... La podéis sumar y ganarme... ¿Ah sí? No, pero bueno... No, no... Lo ha dicho... Ha quedado grabado... Lo ha dicho... Aquí dice el juego... Que si empatáis... Compartid la victoria... En este caso... Compartid segundo puesto... Yo tengo eso... Los 103... Al final de jugar... Tres partidas... Vale... Bueno... Ya habéis visto lo que es... Este juego de construcción de dados... Super chulérrimo... En todos los aspectos... Tanto en lo visual... Como en la diversión del juego... Y... A Manu... La tienda Hora de Jugar... Que nos envió el juego... Para que lo pudiera probar... Te mando un abrazo... Y te doy las gracias... Es un juegazo... Nos vemos en el siguiente vídeo... Chao... Hasta luego...